Una sola dosis de las vacunas contra la COVID-19 de Pfizer y de Moderna que requieren de dos inoculaciones tiene una efectividad del 80% para prevenir el contagio. Así lo ha demostrado un estudio publicado este lunes por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Ese efecto fue observado dos semanas después de la primera dosis en el estudio, que se realizó con 4.000 trabajadores sanitarios durante el mes de marzo. Los resultados también han demostrado que el riesgo de infección se redujo en un 90% entre las personas que recibieron las dos dosis recomendadas. Este estudio coincide con la aceleración del proceso de vacunación en Estados Unidos con más de 3 millones de dosis administradas diariamente. Según los datos conocidos este domingo, 93 millones de personas habían recibido al menos una dosis de algunas de las vacunas autorizadas en el país norteamericano y unos 51 millones de personas estaban ya completamente inmunizadas. El presidente estadounidense Joe Biden ha marcado como fecha para un regreso a una relativa normalidad la fiesta del Día de la Independencia en el país, el 4 de julio. Estados Unidos es el país más golpeado del mundo por la pandemia. Registra más de 30,2 millones de contagios de COVID-19 y más de 549.000 muertos.